Si tengo un hermano, hermano que arde, hermano mestizo, hermano de amperes, empapó mis himnos con luz de su baile, tiñó mi bandera también de su sangre. Bueno, Mauricio está encarcelado hace 14 años ya en Brasil en un régimen de aislamiento y de tortura permanente y en la última semana nuevamente ha vuelto a ser traslado a otro penal en Brasil, pero se mantienen las mismas condiciones inhumanas de encarcelamiento. En el mes de diciembre fue la última vez que lo pudimos visitar. Yo tenía programada una visita para esta semana, pero lamentablemente por el cambio penal se suspende todo hasta por lo menos un mes más porque cada vez que se le cambia penal siempre ocurre un periodo que es como de contención que se llama, que no es permitida la visita. Así que yo creo que de aquí a un mes más por lo menos lo voy a estar nuevamente viendo. Él está bastante agradecido y contento por la solidaridad que en el último tiempo se ha empezado a gestionar en nuestro país ya a través de las distintas organizaciones sociales que ven en Mauricio y reconocen en él un luchador social. Cuestión que después de 14 años es súper importante para todo lo que significa hoy día la pelea para conseguir cambios en su régimen de aislamiento y conseguir cambios además con la posibilidad inclusive de que él pudiera quedar en libertad. O sea, lo principal acá sigue siendo la suma de dos cosas que por un lado es el tema legal que es lo que nosotros estamos haciendo en Brasil con los abogados que tiene Mauricio y además acá en nuestro país la gestión que hoy día se origina más popularmente, más masivamente con la denuncia de la coordinadora Tompo Ramiro que ha influido positivamente en lo que es algunas gestiones que hemos estado haciendo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que hay que insistir que el camino sigue siendo, digamos, la lucha y la solidaridad de la organización social y la denuncia de este trato inhumano en Brasil.